La madre de Héctor N., una de las víctimas mortales, que dejó el ataque armado a una ex hacienda en Salvatierra, Guanajuato, donde cuatro sujetos que se colaron a una fiesta celebrada en el sitio, accionaron sus armas en contra de los asistentes, dejando un saldo de 11 personas sin vida y 14 más lesionados, se despidió de su hijo en redes sociales. Gordito de mi corazón, le doy gracias a Dios y a la Virgen por haberme elegido para ser tu mamá durante estos 16 años. No solo te vas tú, te llevas la alegría de la casa, las risas espontáneas, los abrazos sinceros, los chistes raros, las vaciladas. Me dejas hecha pedazos, que no sé cómo acomodar. ¿Quién va a cantar y escuchar música todo el día? ¿Quién se acostará junto a mí para que le rasque la cabeza? ¿Quién me dirá te amo, ma, cada vez que me llamaba? Te amaré hasta el final de mis días, esperaré paciente el momento de volver a abrazarte. Tu mamá escribió.